Spiderman, ¿Ves? Si sale, sale esta... Pero... Ya dice, se puede haber mucho internet Eh wey, parece un cagadero, mejor así ¿Y es mucho pedo comprarlo entre muchos? Pues según se supone entre tres, ¿no? Tres o cuatro dispositivos duran al mismo tiempo, wey No te preguntaba para ver si... Recuperaba, te ponía delante Ah, pues si quieres, es el que será Me encarnan tu idioma Ajá ¿Vení allí? A ver, ahí es No, 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 no ¡Auto en WAR! ¡Auto! ¿Verdad? Dis Roh вот, éve丸 вы策... ¡No, no点, no! Siempre Bájate Odi Pensé que me ibas a decir a mi como me voy subiendo Tengo una tarjeta de acceso roja Diego Diego ¿Te fuiste güey hasta el final? Ya vino, ya vino, es que... Fui por mi leche y valió madre Y no lo matas No había nadie güey Ah no, ah mira todos están activos los caritas de perro Fui por mi leche y cuando regresé estaba ahí... Cabrón sol... Te echo la mano para ir por ti, my friend Andale te están siguiendo A mi? ¡Ja! Pendejos Lo que no saben es que al seguirme yo lo pibo a ellos ¡A esa mamá niva! ¡Jejejejeje! no me contestó larga si te contestó no te contestó no me contestó dije y esta tarjeta roja donde se mete en el búnker podemos ir en youtube a dónde por aquí está hoy en el camión de jembo por él pasa por ellos ya pasan por mí Ah, perra, ya se tiene hip-hop esa madre, ¿y este? ¿Dónde se caí? Ay... Ay, luego no sabes manejar valiendo verga... ¿A dónde? ¿Dónde está abierto ahí? Ah, sí, está abierto ahí... ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué! ¡Vamos, te pierdas! ¡Aquí! ¡Dale, avísale a todos! ¡Hijo de tío! ¡Cuéltenme! ¡Cuéltenme! ¡Fue esta leche! ¡No os mames! ¡Hijos! ¡Eres de pinche! ¡Eres de pinche! ¡Eres de pinche! Chocé, güey. Amar a perros. Ahí hay un OV. ¿Alguien se necesita? Sí. ¿Agarraron el ataque? No. La estoy agarrando, mami, de una sola. Trae el te lo voy a traer. ¿Por qué? ¡Woohoo! Que se arme la fiesta, hijos de su puta madre, eh. ¡Súbate, güey! ¡Ay, chuta! ¡Ay, chuta! ¡Ay, chuta! ¡Ay, chuta! Ya había gente, ¿no? Sí, ya estaban las ventanas rotas. Compre nueve, güey. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, chuta! Ya traigo un carro de dinero para el UAV. ¿UAV o armas? Armas, si quieres, ve. Préstame, 300 pesos. ¡Ah, chuta! Y ya no me estás pidiendo más, cabrón, eh. El objetivo es eliminar la bauta. Y medio. ¡Vamos, carajo, 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 carajo. Oye, ya traigo uno, a ver, güey. Si te den, cómralo, cómralo, tú, güey. Si agarra armamento, me quita el Juggernaut, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. RTV for resupply. ¡Están moviendo! ¿Agarramos la espalda por ahí o qué pedo? ¿No? Sentete, cómrate otro. Yo traigo unos 100 a otros. Es una eficacia. Tengo un ataque de precisión. ¿Se puede llevar a alguien de precisión? No, güey. No puedo, si traes nada yo. A ver. Déjame, tiro entonces en mi guardia y me lo llevo. ¿Dónde estás? ¿Y el ataque? Nos tenemos que mover en camión porque yo no puedo moverme, güey. Estoy muy pesado, la verdad. Mira, acá atrás hay tres, eh. En cuarri van para atiendan. ¿Quién me va a manejar? ¿Cómo? No, déjame, güey. Porque ya ves que yo soy buenísimo, pero el volante... Hay cuatro, eh. ¿Por qué, ahes tres, a tuve más? Seguí, a tuve más. Yeah. Si. ¿Vale? Ya, a tuve más, no? No, no, no. So yeah, no, no. No, no. Oh my god. Right there. ¿Están arriba, Mark? Hay otro, hay otro. Yo no tengo sensor ni nada. Aquí hay uno, aquí hay uno. No veo a nadie. En verde hay uno. ¿Cuántos más que van? ¿Alguien habrá prendido una puerta por usted? No. Sí, yo, yo, yo. Aquí tengo uno, eh. Mark out, moving. Cayó, 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 cayó. Y el otro, en verde. Voy. Aquí hay uno, eh. Ahí hay mochila y todo. Ahí hay uno, eh. Azul. ¿Me están asegurando por aquí? ¿Ven la bengala? No. Aquí enfrente, entienda, güey. Es uno. Es uno. Es uno. No lo, no lo ves. No lo ves. No lo ves. Contacto. Levanta el Jesus, mi hijo. ¡Senta! ¡Máscara! ¡Copralos, tres! ¡Máscara! 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 ¿Y trajiste un armamento? una caja de armamento wey por si atende atende están en el loadout yo me voy moviendo ya porque yo no llego wey me corro muy lento wey es el unico que tenemos aqui cerca ya vieron ese pobre ya lo vi muerto uuu la madre le llego a su madre va cayendo otro va cayendo otra vez deja que le llegue a las tomas se va a ir a punto asi wey ya se va y ya se fue mas para pase de verga tengo bigote wey no mames hasta aca el perro la mera chompiduki y luke eh voy a tirar otro wabete ah no tengo otro wabete no te da ya se va a hacer completo con su guapita desde cuando se acaba el jugernot wey ya tiene un chingo puedes agarrar el de munker o luego en la partida wey dice desplegando jugernot enemigo esperame esperame un segundo vamos a ayudar donde va dice ah no me dios no ni a putazos yo no habia visto no habia visto si hubieras venido conmigo wey yo fui por mi villar y me fue el pedo y comí como siete cajas de el puto mapa yo pensé que ya habia agarrado no puedes manejar con el yu verdad no ha de ser bien no se wey pregúntale ese wey no se wey pregúntale ese wey se te va a cargar el yu y no marcará la yara no a ver no wey yo siento que aqui si si por aqui viajiste wey se me va a cargar que tren lo apagaste? lo apagaste? vean que? no subescaleras este pendejo jaja tienes que ir brincando si be paquen sensores tambien no mamen si ya hay pero no marcar nadie wey Tengo sensor pero no hay nadie. No hay nadie sin ayer ni nadie. Yo vi que marcaba el UAV triple y aqui unos wey. Nariz de perro triste. ¿Tienes repirme ventana? No. Sin querer. Ah, fue el Omar wey. Si yo fue sin querer, sin querer. ¿Si me escuchan? Si wey. Juega inminente. Va a caer banda, va a caer banda. Ya que vamos a caer arriba a las alturas wey. Para franquear a las izquierdas. Caer en frente mejor, no? Van a caer acá wey. Digo que estaban acá wey. Aguantame, aguantame. Tengo aquí brincando como puto conejito para avanzar lo mas rápido posible. Me dispararon eh. ¿De donde? De la izquierda. Ahí. ¿Ves? De la izquierda. Aguantame. 87... Verga. 105 wey. Barro. Aguantame. A ver. Tienes fallador, la verd**. Tienes fallador. Tienes fallador. Arriba de mi, arriba de mi. ¡Pero no, puta madre! ¡Pero no, puta madre! ¡Pero no, puta madre! Me están andando, eh, me están andando De por aquí, de arriba, creo De por acá, creo ¡Oh, atrás de mí, atrás de mí! ¡Hijo de puta, güey! ¡Ah, ya lo vi! ¡Qué marica! ¡Hijo de perra! ¡Acá arriba, acá arriba! ¡In this way! ¡Ojo! ¡Que haamos quedado arriba! ¡Rabia de dinero, ah, güey! ¡Itenina la cazada de armas! ¡Corran, corran! ¡Ay, hijo de todas! ¡Cómo me mató! ¡Para una tienda, para una tienda! ¡Están acá arriba! ¡Para una tienda! No puedo, todavía no salgo Ya lo vi, ya lo vi, aguanta, aguanta Yo todavía no salgo wey Están en verde wey Ya saliste o no ¿A poco es la única tienda que hay wey? A ver agarra la caja de armas wey Es que no veo ninguna caja de armas wey Donde yo morí wey ¿Y cuál de todos estos eres tú? Ahí Cámara que ya me están llegando a todo el mundo wey No mames vete jesus vete 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 Digo que me vayan a salvar wey ese wey se salva Ah esta arriba o abajo? Si 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 jesus tuve a salvarlo wey Uy, 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 uy. Yo aquí me aguanto, wey. Es que aquí en el carro hay algo, wey, pero... Matele el carro de aquí abajo de mí, wey. Mate a uno, wey. Cámara, ayúdame, güey, se lo chinda todo, matita. Es que si me atraveso por fuera, wey, bueno, wey. No, es que hubiera sido... Están apuntando allá con Franco, wey. Sí, pues tengo a todos aquí, wey. Me están aventando de todo, wey. Cámara, tírami una carnala. A ver si puedo caer y desbondizarme. Va a estar muy perro, pero... Si estuvo cayendo. Están aventando RPGs, wey. No, no. Están aventando RPGs. No vengas, no. Hazle ruido, hazle ruido, porque voy subiendo a flash ruido. No vengas, no. Pue de puta. Ay, puta. Ah, me tiro, wey. ¿Qué pico quién, wey? Me tiro al pu... de arriba. Hay franquizos por todos lados, wey. ¿Pu estás hasta arriba? Ahí viene por mí, wey. Ahí viene por mí ese, wey. ¡Unda tu madre! Están aventando RPGs y todo el pedo, eh. ¿Sigues con yo ganar? Sí, wey. Es que están aventando RPGs por todos lados, wey. A ver... Tenía cinco, así como ya enciéndome, wey. Aquí ya no hay nadie, wey. Ahí me mató al puto, eh, Diego. Ahí. Sí, pues quería venir, pero no veo a nadie, wey. ¿Aventaste el loot-out, tú, Jesus? No, wey. O nunca... nunca lo encontraste, da? Nunca lo encontré, wey. Por ahí, díselo, marca, había uno, wey. Saca tu sensor, wey. No, me mató ahí justo a la derecha. ¿Dónde está, Jesus? No, no marcó a nadie, wey. Ahí, ahí justo a andar, Jesus, ahí justo a andar, Jesus, y me mató. No, gracias. Bueno, aquí debe estar la caja de loot, wey, Jesus. Pero ahí hay máscara, placas, wey. ¡Aquí está, Jesus! Ese es el de treja, wey. Yo no lo puedo agarrar, wey. No mames. ¿La otra deja? Te amo, espalda. Ahí hay una caja de izquierda, Jesus. Sí, ¿verdad? Ya lo tiro, ¿qué pedo? Aguantó. Es para el Omar, wey. Bueno, pero el peor es que me salves. Ay, de aquí tengo dinero, Jesus, toma. Falta billetes todavía, wey. Había un chingo de cabrones acá adelante, wey. Estaban franqueando y con el Barret, wey. A su casa. Te dejo tus escaleras de jembrinco. Ay, 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 ay. Se encuentran los vientos. No podemos hacer algún control. Ah, no, sí, y tú te vas de la banderita, ¿no? Andale. A ver, agárralo. Puta, está acá arriba. ¿Y quién necesita esto? ¡A ver, agárralo! ¡A ver, agárralo! ¡A ver, agárralo! De mañana, en fin de vista, la mañana, está ahí. Todo esto, ¿verdad? ¿Se van a ver? ¡Gracias! Envy vehículo! Envy vehículo! ¡A ver, agárralo! Se bajaron los del carro, wey. Kipo aniquilado. Buena, perro... ¡Presenta la bomba! ¡Presenta la bomba! ¡Uy! ¡Cabrón de RPG! ¿De dónde? No sé, güey, ¿se escuchó el verga? ¿No escuchaste? No, pero fue... Pero fue el que entró, ¿no? 300, güey ¡Puta mal! Me faltan 500, deja verlo Busco aquí, aquí va a haber ¡Dios, que tienes las armas, güey! ¡Oh! ¡A huevo! ¡Oh! ¡JESUS! ¡Más los 300! ¡JUJU! ¡Yo pido la bomba! ¡Venga, no me voy a cargar la verga! ¡JUJUJU! ¡Para que haya un chingo de gente, güey! ¡JUJU! ¡JUJU! ¡Ya volvió! ¡Ay, bien, gente! ¡Ya está bien! ¡Hago bien! ¡Ay, bien! ¡Ya te caigo y muero, ¿no? ¡No, no, más! ¡Otra vez! ¿Vienen por naranja, güey? ¡Ah, no seas mamón! ¡Deja caigo primero! ¡No te pases, güey! ¡Vienen ahí, tándose, tándose, tándose! ¡Yo no pido cristal! ¡Yo no! ¡Enemy UAB! ¡All my head! ¡Crackeé a uno, güey! ¡Se me fue, güey! ¡Órale, yo subí! ¡Voy a subir al techo, güey! ¡Voy a subir al techo, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡También súbete con él! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya digo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí vienen, enfrente de ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Contact! ¡Muy bien! ¡Finicare el fuego! ¡Están aquí enfrente de ahí, güey! ¡Nos de tenemos una, güey! ¡Para la zona, güey! ¡Están aquí enfrente, sí! ¡Para la zona, güey! No, no, no... Están aquí enfrente, están aquí enfrente No mames, ¿cómo, güey? Es que no puedo, porque está bien franco ¿Dónde está? Uy, desúbate, desúbate Delante, por la orillita, por la orillita Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Abatí uno, eh Que, güey, ese güey dispara como, no mames Let's get you fixed up Ya no te vi Aquí los tengo frente, yo ya bati a uno Pónganse para acá Si me vas a seguir abatiendo No, no, ya lo tengo aquí frente Ahí los tengo, ahí los tengo Ahí los uno, ahí los otro Ahí hay uno Te boté una placa Güey, cómo dispara, no mames güey, ayúdanme No te preocupes, tengo que ir ¿Cómo dispara así güey? No mames Todas manos en la cabeza, todas manos en la cabeza, todas, todas Ay, pendejo, me caí Váyanse moviendo para la frente güey, se están roteando hasta allá güey, se están roteando hasta allá güey ¿Alguien tiene balas de Franco? No mames, yo no traigo de nada Espérate, 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 aquí abajo de ti, espérate, espérate Espérate, espérate Se fueron por acá, por naranja, eh güey Se fueron por acá, por naranja, eh güey Entonces déjame, me quito esta En verde, en verde, en verde En verde, verde, verde Acá abajo güey, te lo marqué Espérate No mames, no güey, todos tienen algo, no sé qué quiero A ver, tirote, 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 tirote Te alcanzo a agarrar, tirote, tirote, tirote No, güey, no, no sé qué quiero Es que no traes placas güey, porque tienen el cuerpo tabate No sé cómo la buena Sinceridad para ti No sé, ya hagas, ahí temprano Tiene eh, jesus Voy a salir atrás Arriba jesus, derecho Sí, sí, sí Pero es que Seguramente le van a acercar por acá Me están aventando todos sus ataques güey Andale por ahí Izquierda Ahí wey, ahí izquierda No cae arriba Izquierda aquí Aquí hay placas Si este wey es la carnada No puedo pegarme con el wey Madre mi amor Sí, wow, dulce Dos, cuatro, sí Ahí me hubieran podido salvar la última vez Es que no más, wey, es que pedo Disparaban y me mataban Pues vale el cuerpo, vale el cuerpo Me tienes que tirar paro con esto, ¿sí? Porque no puedo salir ¿Dónde está? Ahí hay naranja wey Naranja ahí arriba hay dos wey Sí, sí, sí Te dije Te dije Ve, te dije Que pedo wey Es que me están dando todos wey Te voy a agarrar la zona wey Ya la ganan wey, esa ya la ganan Ya suña wey Ya van 7 wey, es vivos No, pero no sé, wey Pero yo que tanto se chingas y me dispensan a disparar entre ustedes, wey Ahí guete, ahí guete, ahí guete, ahí guete Están aquí, están en mi Están a mi izquierda, yo sé Estamos en mi izquierda Estamos en mi izquierda Nos atacaron, los mataste No, mames no Aquí ven uno He derivado uno Está aquí en azul wey Estamos en mi izquierda Me bajo Ahí digo! Ahí digo! En frente! Si si! Espera! 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 Con esta male no se da tanto lejos wey A primera uno Buena! Espera mi amor! Espera! No! 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 Espera! 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 Quedan! Dos! 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 Tsi! Hay uno! Que hay! Y uno! Que hay uno! Verde! Verde va a salir! Arcarlo! Marcarlo! Marcarlo! Tienen la zona hacia nosotros y esos, tienen la zona hacia nosotros y esos eh. Pero se van a mover de ahí wey, se tienen que mover de ahí. Se los va a corretear a ellos. Acá hay uno eh, en vez de abajo hay uno. Son dos contra dos ya. Aquí lo voy a esperar. ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Adiós! 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 No mames, con mi Jugger, ¿no? ¡Qué mierda, mi hijo wey! No mames, que qué bueno. Un poco lo puede el helicóptero a Jugger. Y se sube con el Jugger. Tienen una mamada, que se dieron una putiza y que le dijeran, quédate, no te llevo, ¿no? Tenías una pinche. Tenías un pinche, uno de esos pinches escoltas. Dejan una pinche, uno de esos pinches escoltas. No te llevo todos vos, un río de esas cosas escoltas. Oterra unas mentallas. MeCluma al baño, pero hay. Pues dándole que bueno, para, lo que te llevo... Y me gramatando que bueno, esta. ¡ estiver así, coges de bloques. Gracias.